Bienvenidos a la asignatura Dirección Estratégica. Es una asignatura obligatoria de especialidad ubicada en el décimo periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Empresarial. Tiene como requisito la asignatura Indicadores de Gestión Estratégica. Desarrolla a nivel logrado la competencia general Comunicación Efectiva y las competencias transversales experimentación y gestión de proyectos. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de obtener una visión general de la estrategia como herramienta principal para la dirección de una empresa y, sobre todo, enseñarle a pensar y actuar desde un punto de vista estratégico. Los contenidos generales se desarrollan en el proceso de diagnóstico, formulación e implementación estratégica en un escenario dinámico, en donde las empresas se enfrentan al diseño de nuevos modelos de negocios, disrupciones tecnológicas y la creación de ecosistemas digitales basados en la innovación incremental y disruptiva. Al término de la asignatura, el estudiante será capaz de elaborar y sustentar un informe gerencial que contiene un análisis estratégico del caso en estudio. Este análisis se basará en el diagnóstico interno y del entorno competitivo, formulando el diseño de modelos de negocio y diferenciación de las propuestas de valor, utilización de herramientas organizacionales y diseños de modelos de gestión, las cuales apalancan las definiciones de estrategias de cambio y planes de acción. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.